Smile 2 sorprende superando todas las proyecciones, Robot Salvaje supera a Terrifier 3, Terrifier 3 supera a Beetlejuice 2, Beetlejuice 2 manda al sótano al Joker 2, Joker 2 intenta llegar a los 200 millones, y estamos a punto de comenzar un extraño pero interesante reporte de Cinecorto News. ¡Vamos! Para Maon con sus entregas de terror le está resultando bastante bien en los cines, la primera entrega fue todo un éxito, que sorprendió para bien, y eso que tenían pensado llevarlo al streaming, pero una decisión lo cambiaría todo. Dos años después llega la secuela que está superando todas las proyecciones, plantándose firme como una franquicia de terror, pero no me crean a mí, ¡Miremos los números! Damas y caballeros, Sky Riley 3,619 salas recibieron su cinta para recaudar en sólo su primer día de estreno 9.4 millones, superando a Terrifier 3 que hizo lo suyo con 8.2 millones. Por supuesto subieron las proyecciones para cerrar con una taquilla doméstica de Bud de 23 millones, con un costo de producción de 28 millones, esto parece que arrancó muy bien. Estás a la mitad de una gran gira mundial. En la taquilla internacional, 62 países decidieron regalarles una sonrisa a sus fans, y sus fans respondieron para un acumulado igual que en la doméstica de 23 millones, siendo Europa su principal emisor. Incluso en España, de donde es nuestro fiel seguidor Dr. Smile, pero seguramente ustedes lo conocen como Dr. Rizax. Un fuerte abrazo amigo, allí en tu país quedó como el segundo mejor estreno del año para una peli de terror. Su taquilla mundial arranca con unos 46 millones, todo un éxito. Ahora hay que esperar su estabilidad, y más cuando se viene una temporada propicia para este género. Pero, ¿creen ustedes que se puede venir un Smile 3? Déjenlo abajo en los comentarios. Ya se estrenó digitalmente. Un giro a la que ya nos tiene mal acostumbrado Universal. Sobre todo cuando están rindiendo bastante bien en los cines. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces Universal? ¿No quieres experimentar el éxito a lo grande como Paramount? Sin embargo, su rendimiento se mantuvo muy fuerte, siendo la número 2 en taquilla doméstica por detrás de Smile. Para su cuarto fin de semana registró una caída del 28%, sumando unos buenos 10.1 millones. Ahora su acumulado doméstico subió hasta los 101.7 millones. La fui a ver, y de verdad que es una hermosa historia que merece ser apoyada, pero desde los cines. Un consejo, lleven pañuelos si suelen ser muy sensibles. Internacionalmente ya llegó a 76 países más, y hasta los momentos acumula 94.3 millones. Su taquilla global asciende hasta los 196 millones. No tiene ninguna competencia directa hasta finales de noviembre. Así que si se mantiene con esta estabilidad, a pesar del estreno digital, podrá seguir sumando. Y se lo merece. Para su segundo fin de semana recibió una caída del 51%. A pesar de todo, logró un buen rendimiento, sumando unos 9.2 millones. Ahora su taquilla doméstica sube a los 36.2 millones. Recordemos que aún no ha llegado al mercado internacional. Solo unos pocos países han tenido la oportunidad de estrenar, acumulando hasta ahora 3.1 millones. Por lo que tenemos una taquilla mundial de 39.4 millones. Para un costo de 2 millones, esto es todo un exitazo. Para los fanáticos de Argentina, tendrán que seguir esperando. Quedan solo 10 días, hasta el 31 de octubre. El fantasma mohoso cayó en solo 32% para sumar unos 5 millones. Sigue demostrando que para Halloween todavía sigue en forma. Así me comprometo con el trabajo. Su acumulado en casa escala hasta los 283.9 millones. Con el empuje que seguramente le dará la temporada tenebrosa, llegará a los 300 millones. Ahora mismo está en el cuarto puesto de taquilla doméstica del 2024. Internacionalmente logró ascender hasta los 150.1 millones. Lo que lleva su taquilla mundial hasta los 434 millones. Y se mantiene en el puesto 7 de taquilla mundial del 2024. Con un desplome tan fuerte el fin de semana pasado, era muy difícil que se recuperara. Y así fue. Sufrió una nueva caída que lo mandó hasta el sótano. Con 69% pudo sumar 2.1 millones en su tercer fin de semana. Su acumulado doméstico llega a unos 56.4 millones. A este ritmo va a ser muy difícil que logre superar los 60 millones. Y si lo hace, será por muy poco. En la taquilla internacional estaba en expectativa qué ocurriría con su último mercado, China. Y la verdad, no hizo para nada ningún ruido. Solo logró unos 6 millones. Con este nuevo y último mercado, la taquilla internacional lleva acumulados los 135.6 millones. Ahora su taquilla mundial asciende hasta los 192 millones. Acercándose a los 200 millones, que es apenas el costo de su producción. Para su quinto fin de semana, perdió algo de fuerza, pero no hay que negar que sigue dando pelea. Con una caída del 48%, recaudó 1.9 millones. Su acumulado llega hasta los 56.6 millones. Internacionalmente, la caída sí fue más fuerte, pudiendo acumular hasta los 62.4 millones. Ahora su taquilla mundial asciende hasta los 119 millones. Lo siento por los fans que nos siguen y andan muy pendiente, pero definitivamente no encontró un espacio en su paso por los cines. Le siguen quitando salas, pero sigue demostrando estabilidad. Por una caída del 21%, sumó por debajo del millón en su taquilla doméstica. Internacionalmente, está rindiendo mucho mejor, lo que le ha permitido escalar en su taquilla mundial hasta los 32.3 millones. ¿Será que está despertando la audiencia para esta entrega? Le proyectan mejoría para las siguientes semanas, así que ya lo veremos. Les las gracias por venir a esta celebración. Y hasta aquí nuestro reporte taquillero semanal. Cuéntame abajo en los comentarios qué te pareció. Y no olvides dejar tu poderoso like. Y suscribirte para estar al día con las noticias del cine, como la que te estoy dejando a continuación, para que sigas disfrutando de nuestro canal. Dale click y allá nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!